Que el agua pone pa atrás, me miro arriba, abajo le gusto y me dijo papi Returro el fronteo porque se que no les da, esa lleva maquillaje y la mía anda enfierrada Pa' acá, pa' allá, flasha y le manda, se para de mano aunque sea en una banda Tu no saben quiénes somos, ella sabe con quién anda Me sube la nota y la gata mal ataca, arranca, jarra, canta y baila Al toque roquea, al pique enrique, igual teque teque, giles que toquen, los tiques agiten pa' que respeten Que no son ropeques, estos no es chistes y son puras refe, le da tembleque Quieren problemas, arranque peque, con la celosa que son una p***, cobrando cheque al tiki taka Si hay billete, ojo que el caja, corta chilete, al que no encaja No ni come cama, yo de caravana, sorry sorry mama, con cara de nada Voy con dos hermanas, caramelada, nos vemos el lunes, de la otra semana Panamericana, auto de alta gama, me teñí el pelo pa' no estar en cana Miro el corte bueno, ya pasó la mala, me contó con rocha, no contó con rana Que el agua pone pa' atrás, me miro arriba, abajo le gusta y me dijo papi Recurro al fronteo porque sé que no le da, esa lleva maquilla aquí la mía anda Fierrada pa' acá, pa' allá, flachada y le manda Se para de manos aunque sean una banda Tú no saben quiénes somos, ella sabe con quién anda Me sube la nota y la gata mal ataca, arranca, jarra, canta y baila Son buenos pero no tanto, prendo otra vela pa' que me cuide mi santo Los turros con los turros y los guapos con los guapos Así de cortan un contrato, pelea de guachín pero si piéntate arrebato Peleo, si pelea, no peleo con los gatos Si piden guerra, a los tiro, a la pano pidan pacto Si bardeo, no me retracto, ahí sobre la marcha la picho en el acto Acá si somos mafias, no se quieran regalar Soy el que pilotea la banda, no paro de guitarrear Yo también tengo amigos y también saben disparar Para el que se sienta sarpado y pa' que quiera respaldar Para el que responda por giles y lo que van a lograr Pa' los que no hacen ninguna y siempre hablan de más Que donde caen sin papel ya los voy a enganchar Y ahí vamos a ver quién es calle de verdad Yo no soy guachiturro pero nos retiramos un paso A mí me encanta la idea, van a sentir rafagazos Donde se hagan lo bueno, den un paso en falso Van a prenderse mis nombres pero de los cachetazos Que la p***, que la p***, que la p***, que la p*** Que la p***, que la p***, que la p***, que la p***, que la p*** pone pa' atrás Me miro arriba abajo le hueito y me dijo pa' Perri curro a fronteo porque sé que no les da Esa lleva maquillaje y la mía anda alfierrada Pa' acá, pa' allá, flachada y le manda Se para de mano aunque sea en una banda No saben quiénes somos, ella sabe con quién anda Me sube la nota y le agata mal ataca Arranca, jarra, canta y baila 7, 2, 3